Hoy es tu cumpleaños 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 Soy soñador y traigo Besos, flores y canciones Besos a tu frente santa Flores que adornan tu pelo Y también mis canciones Para alegrar Hoy es tu cumpleaños Hoy es tu cumpleaños Mamita linda Por eso yo te traigo Mis flores blancas Flores que fui cortando Por el camino Bajando en la mañana De la montaña Madre Madre Yo vengo de lejos Ah, traigo Ah, traigo mis regalos Soy soñador y traigo Besos Besos, flores y canciones Besos, flores y canciones Besos a tu frente santa Besos, flores y canciones 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 Al mar